Ahí le pedí el arquero, a ver me presta, termina y me presta la botina. Pero si eso te agarra... ¿Viste la cámara por acá? Que como más tirazo, botines, ¿eh? ¡Oh! Mirá, chicas. Sabés donde juega esto, ¿no? ¡Ven a la calle! ¡Ven a la calle! Si pegás la patada, ven a ver, te sacan un arco. ¿Ves, te? ¿Lo pongo acá? ¿Todo? ¿Sos la ponen ahí? ¿Sos la ponen ahí? ¿Cuántos sobran? ¿No? 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 ¿Cómo le vas a pegar una pincha a él? Te lo está gastando. Tucho. ¿Cuántos tenés ahí, también? Ya por 18 con los puntos. ¿De todo agarrón? Agarrón, todo. ¿Cuántos sobran? ¿Vosotros? Gracias. ¿Le gusta? No.